Desde luego no será algo especialmente cómodo, pero si podemos disminuir tu ritmo cardíaco lo suficiente entrarás en trance. ¿Como estar hipnotizado? Exacto. Bueno, empezaremos a transformarte y tendremos acceso a tu subconsciente. ¿Qué tan lento debe latir su corazón? Muy lento. Sí, bueno, ¿qué tan lento es muy lento? Casi muerto. Pero es seguro, ¿verdad? ¿Te contesto con honestidad? No, en realidad no. ¿Qué? Si sientes que es demasiado, no tienes que hacerlo. No, en realidad no. Vuelvan a sumergirlo. Sumérjanlo. ¡Eso intentamos! Recuerden, solo yo hablo con él. Demasiadas voces lo confundirían y lo sacarían del estado. ¿Isaac? ¿Me escuchas? Sí. Te escucho. Soy el doctor Deaton. Quiero hacerte un par de preguntas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Quiero preguntarte sobre la noche en que encontraste a Boyd y a Erika. Quiero que recuerdes, por favor, con todos los detalles posibles. Como si estuvieras ahí, de nuevo. No, no, no quiero hacer eso. No, no quiero hacer eso. No quiero hacer eso. Isaac, relájate. Son solo recuerdos. No pueden lastimarte. No quiero hacerlo. Está bien, bien. No quiero hacerlo. Relájate. No. Relájate. Así. Ahora volvamos esa noche al lugar donde encontraste a Erika y Boyd. ¿Puedes decirme qué ves? ¿Una construcción? ¿Un edificio? ¿Una casa? No, no es una casa. Es... Es de piedra. Creo que mármol. Perfecto. ¿Ahora puedes darme más detalles? Está polvoso y vacío. ¿Como un edificio abandonado? Isaac. Isaac. Hay alguien aquí. Hay alguien aquí. Isaac, relájate. No, 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 no me vieron. ¡Pueden verme! Son solo recuerdos. No te lastimarán los recuerdos. Solo relájate. Relájate.